Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, en el nombre del Señor Acompáñame, ilumíname, toma mi vida Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, en el nombre del Señor Resucítame, convierta en el nombre del Señor Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo Este con ustedes Y con tu Espíritu Nos reunimos en este domingo El decimosegundo domingo del tiempo ordinario De este tiempo durante el año Para bendecir a Dios Para alabarlo Para agradecer a Dios Por todas las cosas buenas que el Señor Va obrando en nuestra vida Aún en aquellos momentos difíciles En aquellos momentos en que Nos parece que el Señor está lejos El Señor está ahí Acompañándonos y bendiciéndonos Vamos a comenzar nuestra celebración Como la hacemos siempre Que es reconociendo delante de Dios Nuestras propias pobrezas Nuestras debilidades Y pidiéndole al Señor que nos regale siempre La gracia de la conversión Tú que has venido a buscar al que estaba perdido Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has querido dar la vida en rescate por todos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que reúnes a tus hijos dispersos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y Dios que es un Padre Rico en amor y en misericordia Que sabemos siempre tiene piedad de nosotros Le pedimos que perdone nuestros pecados Y nos lleve un día a la vida eterna Amén Y juntos cantamos la gloria de Dios Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que Señor ama Señor, te alabamos Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra pasa a los que Señor ama Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Tú eres el Hijo del Padre Ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que Señor ama Tú solo eres Santo Tú solo Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que Señor ama Oremos Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre Ya que en tu previdencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Job El Señor habló a Job desde la tempestad diciendo ¿Quién encerró con dos puertas al mar cuando él salía a borbotones del vientre materno, cuando le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones? Yo tracé un límite alrededor de él Le puse cerrojos y puertas Y le dije Llegarás hasta aquí y no pasarás Aquí se quebrará la soberbia de tus olas Palabra de Dios Alabamos Señor Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas Contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían de fallecer por el mareo Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor Pero en la angustia invocaron al Señor Y él los libró de sus tribulaciones Cambió el huracán en una brisa suave y se aplacaron las olas del mar Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor Entonces se alegraron de aquella calma y el Señor los condujo al puerto deseado Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos Entonces todos han muerto Y él murió por todos a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos Sino para aquel que murió y resucitó por ellos Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así El que vive en Cristo es una nueva criatura Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos Crucemos a la otra orilla Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba Había otras barcas junto a la suya Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua Jesús estaba en la opopa, durmiendo sobre el cabezal Lo despertaron y le dijeron Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar Silencio, cállate El viento se aplacó y sobrevino una gran calma Después les dijo ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces quedaron atemorizados Y se decían unos a otros ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esto es Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El pasaje del Evangelio que nos propone la liturgia en este domingo Nos muestra a Jesús que es capaz de dominar las fuerzas de la naturaleza En la primera lectura veíamos como, en el libro de Job, ¿verdad? Veíamos como Dios pone límites al mar Como Dios es capaz, de alguna manera, de poner también ese control sobre los elementos de la naturaleza Y en concreto sobre el mar Un elemento al que los judíos en particular le tenían miedo Los judíos, a diferencia de otros pueblos cercanos Como los fenicios Y como otros tantos pueblos que rodeaban el Mediterráneo Son pueblos que le tienen pánico al mar No se adentran en el mar Porque es un lugar para ellos de destrucción, de muerte Donde habita el Leviatán Que es una figura mitológica, ¿verdad? De destrucción Y por eso esos, al ver que el viento empieza a mover la barca Al ver que la barca se empieza a llenar de agua Empiezan a sentir un miedo que los aterroriza, ¿verdad? Que les llena el corazón Y es en ese momento, entonces, que recurren a Jesús, ¿verdad? Diciéndole, Maestro, no te importa que nos ahoguemos Para ellos no solamente es perder la vida Es perderla en esas circunstancias, en ese lugar Que, como decía a ellos, los llena de terror De una manera muy particular Y Jesús, ¿verdad?, les pregunta esto ¿Por qué? ¿Tienen miedo? ¿No tienen fe? ¿No confían? ¿No tienen la capacidad de confiar en Jesús? ¿No han creído, entonces, que Jesús es realmente quien dice que es? ¿No han creído que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No han creído que Jesús es quien tiene la capacidad La posibilidad de dominar todo? De dominarlo todo, ¿verdad? De dominar incluso esas fuerzas de la naturaleza Como en este caso el mar Que a ellos tanto temor les genera Y la invitación es a que nosotros también nos sintamos Animados a confiar en Dios La imagen de la barca La imagen del viento La imagen del mar que sacude en la barca Bueno, tienen que ver con nuestra vida Tienen que ver con lo que muchas veces A nosotros, a lo largo de la vida Nos toca atravesar también Momentos de mucha incertidumbre Momentos de temor Momentos en que sentimos que aquello en lo que teníamos La confianza puesta parece que se va a desintegrar Como ellos temen que su pequeña barca se desintegre en el mar Y desaparezca Y es en esos momentos en que sentimos que de alguna manera El Señor también nos dice a nosotros ¿Por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? ¿No han confiado en mí? ¿No terminan de confiar en lo que yo les he dicho? La invitación es entonces a que nosotros podamos también Poner nuestro corazón en las manos del Señor Que podamos poner todas aquellas cosas que nos generan angustia Que nos generan preocupación Que nos generan incertidumbre Que nos generan miedos Que podamos confiar todo eso al Señor Sabemos que Él tiene la capacidad Tiene la fuerza para dominar todo eso Para intervenir sobre todas esas realidades E irlas cambiando Iirlas transformando En favor de aquellos que le amamos En aquellos que queremos vivir nuestra vida en comunión con Él Aquellos que ponemos nuestra confianza en definitiva entonces en el Señor Que podamos decirle al Señor Creemos sí Señor Pero necesitamos que aumente nuestra fe Necesitamos seguir creciendo en nuestra fe Necesitamos seguir dando pasos cada día Para poder realmente sentirnos Sentir que nuestra vida está en tus manos Y que eso nos hace libres Que entonces ya no hay lugar en nuestra vida para el temor No hay lugar en nuestra vida para la desconfianza No hay lugar en nuestra vida para todas aquellas cosas Que muchas veces nos paralizan Y no nos permiten seguir hacia adelante Mirando con optimismo, con esperanza Lo que el Señor nos muestra Lo que el Señor tiene para nosotros entonces hacia adelante Que podamos confiar Que lo hagamos verdaderamente Desde lo más profundo del corazón Y que nos sintamos entonces animados Y en calma Que sintamos esa paz Que solo Dios pueda regalarnos Que así sea Hacemos juntos profesión de nuestra fe Y decimos Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una, santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida, el mundo futuro Amén Zamba del grano de trigo Mañana yo he de ser pan No le tengo miedo al surco Algún día he de brotar No le tengo miedo al surco Algún día he de brotar Barbecho de terron fresco Tu sangre yo he de mamar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Silencio y noche en mi tumba Espigas germinarán Siento por uno y molienda Mañana yo he de ser pan Recemos juntos hermanos Para que este sacrificio Que es mío y que es de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Recibe Señor este sacrificio De reconciliación y alabanza Y concédenos que purificados Por su poder Sea de tu agrado El afecto de nuestro corazón Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno En ti vivimos Nos movemos Y existimos Y mientras peregrinamos En este mundo No solo experimentamos Cada día Las pruebas de tu amor Sino que poseemos Desde ahora El anticipo De la eternidad Así Habiendo recibido Las primicias del Espíritu Por quien resucitaste A Jesús De entre los muertos Esperamos gozar Eternamente de la Pascua Por eso te alabamos Con todos los ángeles Y proclamamos tu gloria Con alegría Diciendo sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Desde entonces Este es el sacramento De nuestra fe Proclamamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella A la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De la reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo El Cardenal Daniel A los demás obispos A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por sabernos Hijos de Dios Confiando siempre En el amor de Dios En esa presencia Del Señor Que camina junto a nosotros En los momentos Y de un modo particular En los momentos Más difíciles Digamos juntos La oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Damos Danos la paz 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 Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso es nosotros Dichoso es nosotros Invitados A la mesa Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Tu hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe de ti Amén Ven Espíritu De Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven Y dame Tu calor Ven Ven a morar Maranacá Hoy La vida Que me das Te invoca En su dolor Y clama Ven Señor Ven Y cambia Mi existir Transfórmame Señor En glorias Hacia ti Ven Espíritu De Dios Ven a mi ser Oremos Renovados Con el sagrado Cuerpo Y sangre De tu Hijo Imploramos Señor Tu clemencia A que en la plenitud De la redención Alcancemos Lo que celebramos En cada Eucaristía Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Con tu espíritu Que la bendición Que la bendición De Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Sobre cada uno De quienes Nos acompañan También a través De ICMTV Que se haga presente Esa paz de Dios En cada una de sus familias Y los acompañe siempre Amén Amén Que la fuerza del Señor Sea siempre Que la alegría del Señor Sea siempre De nuestra fuerza Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Sagrada María Señora De nuestro camino Llena eres De gracia Llamada Entre todas Para ser La madre De Dios El Señor Es contigo Y tú eres La sierva Dispuesta A cumplir Su misión Y bendita Tú eres Dichosa Te llaman A ti La elegida De Dios Y bendito Es el fruto Que crece En tu vientre El Mesías Del pueblo De Dios Al que tanto Esperamos Que nazca Y que sea Nuestro rey De Dios De Dios De Dios De Dios Gracias.